Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Salud, compañeros, compañeras. Efectivamente hace ya un año que no contamos entre nosotros la presencia del compañero inestimable y amigo hasta la última esencia de lo que significa esa palabra, compañero Radio Villanueva. Y por tanto es un tiempo relativamente corto para que el acto no esté embargado de lo que significa la afectividad y la emotividad de esa cercanía en la pérdida del compañero. Pero bueno, ya tiene la suficiente dimensión y lejanía como para que si podamos hablar mínimamente con cierta perspectiva de lo que entendemos debe ser el reconocimiento que el anarcosindicalismo del Estado español le debe al compañero Radio Villanueva.